No me lo van a creer, es la cuarta vez que estoy grabando Pero bueno, así se empieza Bienvenidos a un nuevo video con nuevo formato Pero eso sí, manteniendo la esencia que es hablar de lo que más nos gusta Del mundo del fútbol Antes de ir con las noticias, te quiero comentar que en esta pizarrita de mi costado Van a estar los nombres de los futboleros que nos deja su apoyo en cada video Así que si quieres estar en esta pizarra en el próximo video Solo debes dejarnos tus comentarios, dale like al video Y pues quizás salgas en el próximo Así que vamos rápidamente a comentar Ahora sí, vamos con las noticias La imagen que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas Es la de Ferran Torres al término del empate del Barcelona ante el Napoli en el Camp Nou Con el pitazo del árbitro, el delantero del Barcelona cansado y lleno de impotencia Se fue en llanto al no poder marcar el gol de la victoria Y es que si algo hizo bien el equipo de Xavi Fue intentar, intentar e intentar Pero la puntería esta vez estuvo de vacaciones A pesar de que el Barça lo tuvo contra las cuerdas al Napoli la mayoría del segundo tiempo El encuentro terminó con empate a unos Ferran Torres, el protagonista justamente de estas imágenes Fue el que más ocasiones tuvo dentro de los 90 minutos El delantero Azurana no dejó de intentar Y fue el encargado de marcar el empate desde los 12 pasos En los minutos finales estuvieron cerca Pero no se encontraron nunca con el gol de la victoria Por esta razón, con el cansancio y la frustración al máximo Ferran Torres nos ha dejado estas imágenes que han dado la vuelta al mundo en las últimas horas Otra imagen que no ha dejado de dar la vuelta al mundo Es sin duda el penal que le atajó Tibao Curtó a Leo Messi Este viernes Pochettino tuvo una rueda de prensa Donde fue preguntado por un periodista Si el penal que falló Leo Messi Será motivo suficiente para que el argentino Pueda perder su confianza La respuesta de Pochettino te va a sorprender Así de contundente fue el argentino Leo Messi es el mejor del mundo Y un jugador como él, con su experiencia Y lo que representa Él es el fútbol Si tú quieres explicarle a alguien lo que es el fútbol Es Leo Messi De ninguna manera fallar un penalti Va a afectar su confianza Eso es imposible Y quien lo piense de esa manera No entiende este deporte De ninguna manera fallar un penalti Puede afectar en él, en su confianza Así ha sido la contundente y tremenda defensa Del estratega argentino hacia su dirigido Esperemos que con esta defensa de Pochettino Paren definitivamente las críticas en Francia Que le yoen y bastantes a Leo Messi Y otro que está recibiendo duras críticas Por el resultado de su equipo Y el rendimiento Es el estratega del Real Madrid Carlo Ancelotti Lo que más se le ha reclamado Al técnico italiano Es el pobre rendimiento en ataque Del Madrid en su visita al PSG Cero remates al arco En los 90 minutos Una estadística que sin duda Ha avergonzado a la afición del Madrid Porque no es su estilo Ancelotti está consciente de su error Y en rueda de prensa este día viernes Admitió que se equivocó En el planteamiento del equipo Ante el Paris Saint Germain Yo creo que la crítica que hay en este momento Es justificada Porque lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal contra París El primer crítico soy mí mismo Creo que el planteamiento del partido No ha sido bueno Tengo que tomarme la responsabilidad Futboleros Esto ha sido todo por el video de este día No te olvides de dejarme tu like Y comentar si quieres salir en el próximo video Aquí en la pizarrita de mi costado Nuevamente gracias por el apoyo Por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!